Esto es Mantícora, un agente biológico que afecta a genotipos específicos. Si tu ADN no está en la base de datos de Atlas, estás muerto. Podría lanzarlo en plena batalla. Sus tropas sobrevivirían y las nuestras morirían. Así es. El contacto con una espora es letal. Los trajes no valen. ¿Es operativo? Ni idea. Pero dado que dispone de esta muestra, podría estar desarrollándolo ya a escala industrial. En ese caso necesitamos saber cómo y dónde. Es la única forma de acabar con Aarons. El problema es que Atlas dispone de docenas de puntos de producción. Para cuando aislemos su... Lideon tiene una ubicación. ¿Seguro que es de confianza? La misión no tiene sentido sin él. ¿Qué opciones tenemos? El blanco es una antigua madería en Bulgaria. Nos veremos en el punto de encuentro y nos reuniremos con Cormac y su equipo. 10 minutos para el blanco. Tenía razón sobre Aarons. Aunque tardé en darme cuenta. Más vale tarde que nunca. Si no fuera por usted, estaríamos dando palos de ciego. Como en los viejos tiempos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡El acuí per 5-3 impacto! ¡Un BM de Atlas! ¡Mierda! ¡Los exos no van! ¡Echo más puertos! ¡Aemos! ¡Vamos a empatar! ¡Vamos! ¡Salten! ¡Ya! ¡Nos han visto! ¡Deprisa! ¡No dejen que el tirador nos apunte! ¡No dejen que el tirador nos apunte! ¡No dejen que el tirador nos apunte! ¡Corra! ¡No dejen que el tirador nos apunte! ¡El exo sigue reiniciándose! ¡El helicóptero está esperando! ¡No dejen que el tirador nos apunte! ¡Aquí arriba! ¡Deprisa! ¡Espere! ¡Venga! ¡Vamos! ¡El exo ya va! ¡Ocúltese! ¡No dejen que el tirador nos apunte! 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 ¡Bien! Espere, se está recargando Cormac y Nox ya estarán en el punto de encuentro, vamos Dos en el vehículo, coloque una carga muda, lo haremos discretamente Cárguese al pasajero Cárguese al pasajero Cárguese al pasajero Cárguese al pasajero Un secret La ocultación es inútil, esquiva el rayo Espere, que pase la patrulla Cuidado con el rayo Bien, vamos Espere, espere Vale, ahora Hemos pasado, siga adelante Es aquí, Cormac, estamos acercándonos Entendido ¿Están bien? Necesitamos extracción inmediata, nos hemos cargado a varios de los suyos, cuando vean los cuerpos se va a armar Esto no ha terminado, vamos La misión terminó antes de empezar No nos iremos de aquí hasta que echemos un vistazo Aquí no hay nada, joder Nox, muéstraselo Esta es mi señal Hay patrones químicos, jefe Montones Tienen algo que ocultar No tenemos la iniciativa, volvamos otro día No hay otro día Si esto sale mal, será responsabilidad suya Siempre lo ha sido Debo admitir que es un tipo duro Manos a la obra Cobertura holográfica Apunten al edificio de delante Dos junto a la cámara Michelle, elija un blanco Despierte, Michelle Despejado Este es el punto de acceso Michelle, ábralo Dos en el pasillo Acabe con ellos Despejado Ink Beam Nos hemos infiltrado en el edificio objetivo Y vamos a la sala de servidores Recibido Los vemos perfectamente en el IVR Sigan con el plan Recibido Por las escaleras Lo tengo cubierto Es aquí Michelle, vaya adelante Da igual Utilice esa consola Bien, chicos Busquen en la sala Unidades, discos, cualquier cosa Ya saben Kingpin Kingpin Estoy iniciando la búsqueda Envío en breve A la espera de recibir el paquete Eso no, abuelo Esos dos de ahí Bingo Tenemos el paquete Transmitiendo Envío confirmado Vale Arrásenlo Termita, va Aquí hay algo más que armas biológicas Esto acabará con Irons ¿Todo bien? Paquete recibido Buen trabajo Pasen al segundo objetivo Recibido Vamos a la planta química Vámonos Dos, tres Mucho cuidado El objetivo está lleno de enemigos Acaban de activar una red de sensores Nuestra ocultación será inútil Vale El sigilo ya no sirve de nada Cuidado con los sensores Interferirán con los exos Vamos Vamos ¡Sensor destruido! ¡Por los lados! ¡No podemos dejar que nos inmovilicen! ¡En el rincón! ¡Destrúyalo! ¡Sensor destruido! ¡Contacto! ¡Debajo! ¡En el rincón! ¡En el rincón! ¡En el rincón! ¡Hebe! ¡En el rincón! ¡Enerve! ¡En el rincón! ¡Sensor eliminado! ¡Sensor inutilizado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos establecido la zona negra a tres kilómetros al sureste. Hay un test 740 en el hangar sur. Ese será su vehículo. Entendido. ¡Nos vamos! Cada vez se pone mejor. ¡Contacto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un AST! ¡Astraiga los disparos! ¡Un AST! ¡Astraiga los disparos! 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 ¡Ya tengo buena señal! ¡Abriré esto en un minuto! ¡Astraiga los disparos! ¡Vamos! ¡Astraiga los disparos! ¡Nox, intenta ponerlo en marcha! ¡Astraiga los disparos! 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 ¡B.E.M. ¡B.E.M. no sirven contra esos bates! ¡B.E.M. no sirven contra esos bates! ¡Están machacando! ¡Dele otra vez! ¡Cambia misiles! Recibido, ordenadas confirmadas. ¡Derecha! ¡En la otra orilla! ¡Viene un tanque! ¡Disparos desde la derecha! ¡Disparos desde la derecha! Sistema crisis crítico. ¡Dispare otra vez! ¡Uno menos! Debería ser al otro lado de ese risco. ¡Viene un Warbird! ¡Viene un Warbird! ¡Disparos por la izquierda! ¡Banques por la carretera! ¡Llega más infantería! ¡En la colina! ¡Disparos por la derecha! ¡Lanque abatido! ¡Es ahí delante! ¡Lanque un PEM al Warbird! ¡Uno menos! ¡Un cañón contra los tanques! ¡Lanque un PEM! ¡Lanque un PEM! ¡Lanque un PEM! ¡Lanque un PEM! ¡Listos para salir! ¡Ahora! ¡Todos fuera! ¡Vamos! 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 Los ejércitos! Estados 5an 2-2-2-2— Iniciando una patada ¡Nuestro pájaro! ¡Listos para recuperar! ¡Bueno, собственно 1-2-2-2-2-2! ¡Listos para cargar, pasajeros! Suba, suba ¡Ya! ¡Estamos! ¡Los cuatro! Cuatro pasajeros, agárrese Deberíamos haberlo destruido Leí leído el pensamiento Bien hecho, Soto Cuando desinscriben esto, hablas a historia Extracción lista, vamos a cazar